Las cooperativas que integran FESESCOL, la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, tuvieron una importante reunión con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, que se llevó a cabo, como les decía, en la ciudad de Córdoba. Estaba la presencia de la señora Cecilia Carrizo, coordinadora del INAES, y también del señor Luis Castillo, presidente de FESESCOL. Seguramente, presidentes o algunos asociados o representaciones de las cooperativas de todo el aspecto provincial de la Provincia de Córdoba y de las mutuales. Queridos amigos y amigas del sector, agradecerles antes que nada la presencia de ustedes. Sabemos que estamos en vísperas del Día del Trabajador, adelantarles una feliz jornada mañana. Sabemos de la lucha que el cooperativismo y el mutualismo vienen desarrollando para mantenerse en pie y seguir siendo un motorcito de desarrollos en las economías regionales. Y en nuestra provincia, por supuesto, era para nosotros muy importante poder tomar contacto con ustedes a través de, en este marco de la constitución, de lo que quedó ayer constituido en la reunión que tuvimos con todos los órganos de las provincias, que también nos acompañan hoy, de todas las provincias argentinas, en la que dejamos conformada el Consejo Federal de Cooperativas y Mutuales, que fue a tan solo de tres meses de gestión del presidente Colón, un gran logro poder dejar constituido esta importante estructura federal que tiene el INAES. Creo que es un gran desafío el que nos proponemos para poder encaminar lineamientos de trabajo, procedimientos, comunicaciones fluidas, un contacto directo con órganos locales y también con las entidades. Por eso hemos querido hoy tener con ustedes un contacto directo, sobre todo en la provincia de Córdoba, que fue la sede del Consejo y nos parecía muy importante perder una mañana del sábado para escuchar cómo van a ser quizás las estructuras o la forma de trabajo para esta nueva gestión y pedirles a ustedes que sigamos luchando para promocionar, para mantener, para fortalecer el sector, para capacitar, para ayudarnos solidariamente entre todos. Así que para mí es muy grato que ustedes estén aquí acompañándonos, agradecerles nuevamente y decirles que tienen un nexo de comunicación a través de la coordinación general y vamos a trabajar en el territorio, los voy a ir a visitar seguramente a los lugares donde ustedes me convoquen o lo que sea necesario visitar para conocer las generalidades, para atacar las problemáticas de cada una de las regiones, para dialogar, para encontrar consenso, para discutir ideas y poder lograr las soluciones con mayor serenidad. Así que agradecerles y decirles que tengamos una feliz jornada en el marco del Consejo Federal. Muchas gracias. Amigos representantes del sector cooperativo y virtual, autoridades, digamos sectores, doctor Marcelo Toro y mi amiga Cecilia Carrizo, que nos conocemos de muchos años por pertenecer a una cooperativa adherida al sector. Quiero el nombre del sector cooperativo y lo voy a tomar el atrevimiento también de su presentar al doctor Marro, que no está presente, pero que conjuntamente las dos federaciones venimos haciendo un trabajo en la provincia de Córdoba de manera realmente fijando agenda muy importante para nuestro sector. Quiero traerle el saludo y el agradecimiento del sector cooperativo de servicios públicos al señor presidente de Linares porque su presencia nos permite debatir, discutir y plantear cuestiones que son muy importantes y que en esa colaboración mutua por ser socios naturales del sector de la economía social y el Estado realmente tenemos en esa agenda posibilidad de hacer mucho, como decía Cecilia, por lo que son el desarrollo de los pueblos del interior, del interior, de las economías regionales que tanto necesitan del sector de la economía social, representando un movimiento que debe cumplir un siglo en la provincia de Córdoba y que hemos dejado de ser rejadoras de aquel servicio que nos dio origen por necesidad de desarrollo de nuestro interior, que era la energía eléctrica. Hoy ocupamos todos los ámbitos en servicios, no solamente los que son necesarios del agua, de la energía eléctrica, de la gas, de la teléfono, internet, sino involucrados en cuestiones que tienen que ver con la salud, con el desarrollo y con la educación. Así que nuevamente agradecerle doctor y seguramente en los días que están por venir vamos a, en esa agenda de trabajo, a plantear cosas que de manera conjunta podemos desarrollar por el bien de nuestra provincia y también a lo largo y a lo ancho de lo que es el movimiento cooperativo nacional. También quiero traerles, para despedirme, el saludo del presidente de la CONAIS y Confederación Nacional que hemos dado hace poco con las cooperativas patagónicas. El doctor Malondra, que no ha podido estar presente y en mi calidad de avisa, presidente de esa confederación, traerles el saludo. Así que muchísimas gracias y mi agradecimiento. Gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos y por la paciencia. No se mueva el TCR que ya llega todo el deportivo.